El Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración comenzó formalmente las actividades de su segunda edición, con miras a fortalecer los aparatos jurídicos y las acciones gubernamentales y de la sociedad civil para conseguir una comunidad más incluyente y respetuosa de las garantías de todo ser humano. El presidente de este Congreso, Trinidad Padilla López, agradeció la colaboración de los invitados nacionales e internacionales que han conseguido hacer de este Congreso un evento consolidado y de talla global. Nuestra gratitud a la innumerable cantidad de personas que desde cada una de las instituciones que han formado parte del comité organizador de este segundo Congreso y de la Red Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, han puesto su granito de arena para que hoy esto pueda ser un proyecto, ya no un proyecto en construcción, ya un proyecto que va avanzando con paso firme. Durante la inauguración de la segunda edición del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, recordó las cifras de la ONU que aseguran que el 3% de la población global vive fuera de sus países de origen y al menos unas 150 mil personas han sido asesinadas en el Triángulo Norte de Sudamérica, muchos de ellos en sus procesos de intento de migración. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.